Estudiantes de primer año de todos los liceos de la ciudad participaron este viernes en Plaza Artigas de una actividad por la paz en el mundo. La misma fue organizada por mujeres del Club Rotary de Artigas. Esta actividad se empezó a realizar hace un mes más o menos que fuimos a hablar con las directoras de los diferentes liceos y el Tacuabé y Utu. Están involucrados los primeros años de los liceos en la construcción de grullas. Entonces, motiva esta actividad que el lema de este año de Rotary es la paz a través del servicio. Y dentro de... en el banner, ahí está la grulla, que es la grulla de la paz en el oriente. Así como acá es la paloma de la paz. Y bueno, por suerte, también le agradecemos a las directoras que enseguida se entusiasmaron. Y hablamos con las profesoras de manualidades, que la que organizó, vamos a decir, la coordinadora fue María Rosa Fagundes, profesora de manualidades, que comenzó a enseñar la construcción de las grullas. Y después los diferentes profesores de manualidades. Y esta idea también surge de una leyenda que hay en Japón, de que si construís mil grullas, se realizan todos tus deseos. Y el deseo de todos los niños y los muchachos, ahora estoy acostumbrada como maestra a decir niños y ya no son tan niños. Bueno, es una leyenda que, bueno, de las mil grullas. Y aunque no... yo creo que es muy ambicioso el querer la paz del mundo, pero yo pienso que si cada uno toma conciencia y adquiere la paz en sí mismo, ese chico va a transmitir la paz a otro y así se van a ir transmitiendo la paz. Y así tenemos la paz en Artigas, después en el Uruguay, después, si Dios quiere, en el mundo. ¿Hay otra actividad, digamos, que ya se empieza a planificar también, similar a esto, o por el momento? Por el momento es esto, porque el año pasado nosotros hicimos una actividad de concurso de fotografía sacando fotos sobre la paz con los quintos años de las escuelas. Entonces este año hicimos con los liceos. ¡Gracias!